Hola mundo, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a avisar que no estoy subiendo videos por varias razones Así que el día de hoy es un video explicativo o informativo Básicamente para explicarte por qué no te puedo traer videos muy frecuentemente Bueno, como ustedes ya saben, ya se está acercando el fin del año, ¿no? Bueno, entonces lo que estoy intentando hacer es grabar la mayoría que pueda videos de Skywars Porque el 1 de enero de 2017 va a haber un video que ustedes van a tener que ver Que va a ser increíble Es que yo ya me imagino cuando ustedes lo vean Y va a ser algo que estoy planeando desde el 4 de noviembre más o menos de este año Que se me empezó a ocurrir la idea Y hay mucha gente que se pregunta por qué no subo tanto top partidas Bueno, y es que, no sé, desde que Wildground lo dejó de subir como que a mí no me dio las ganas Entonces yo voy a hacer una cosa que es diferente a eso Yo voy a ir en vez de por mes, por año Y ya van a entender a qué me refiero O sea, el 1 de enero de 2017 van a tener un videoazo Estoy ya gritando desde ahora, desde ahorita Así que estoy analizando la mayoría de los videos de Skywars para saber ¿No? Así que la sorpresita la van a tener el 1 de enero de 2017 Otra cosa informativa que les tengo que dar Es sobre que no estoy subiendo videos muy frecuentemente Porque estoy preparando un video de canciones Y cuando yo tengo que preparar un video de canciones Si no encuentro alguna canción la tengo que buscar por internet Así que tardo mucho tiempo en buscarla Por eso no puedo grabar nada Además, este último tiempo estoy ocupado con algunas actividades que tengo Ahora por las tardes tengo que ir a un lugar Y bueno, no puedo De lunes a viernes Los sábados y domingos sí que puedo subir algún que otro video Pero bueno, este es un video informativo para avisarles todo eso Espero que les haya gustado Gracias por ver Es un video informativo que por favor quiero que vean Nos vemos hasta la próxima Chau